Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal con Juan Carlos Ampie en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News con todas las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Soy Juan Carlos Ampie. Daniela Torres fue elegida como Miss Nicaragua 2015. El gobierno celebró el evento como prueba de que en nuestro país sí hay elecciones libres y transparentes. El público podía votar por su favorita a través del celular. ¿Ven que sí se puede vivir sin cédula? El presidente Barack Obama conmemoró los 50 años de la marcha liderada por Martin Luther King en Selma, Alabama, en pro del derecho al voto de la población negra. La comisionada Minta Granera se sumó al festejo impidiendo la marcha de las mujeres el 8 de marzo en la avenida Bolívar. Agradezcan mujeres, la comisionada les dio algo que conmemorar en el año 2065. En Estados Unidos, congresistas y gobernadores republicanos promueven leyes que dificultan el voto de los ciudadanos de raza negra. El presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, reprendió a los legisladores gringos. Aquí en Nicaragua, dejamos sin cédulas a la mitad de la gente cuando nos da la gana. Y ese es otro ejemplo de cómo la revolución sandinista supera el imperialismo. El médico militar Yader Montiel fue condenado por atentar contra el decoro del ejército, al opinar en la acera de su casa que la represión contra los campesinos del Tule era una Navidad roja. El castigo demuestra que no hay nada más decoroso que vapulear civiles. El gobierno celebró el proceso como muestra de que la libertad de expresión está vivita y coleando, porque la oreja se expresó en plena libertad y el militar terminó en la cárcel. Y esto nos lleva al nuevo programa social del gobierno. ¡Oreja premiada! Si escuchas que alguien critica al gobierno, llama al secretario político más cercano y notifícalo. También puedes enviar el reporte por mensaje de texto al número 1-800-OREJA y ya estás concursando. Puedes ganar un trabajo en el gobierno, camisetas, una silla en la tarima oficial de la próxima actividad de masas del comandante o incluso una acción del canal interoceánico o sus subproyectos. En la feria de turismo de Berlín, Telemaco Talavera fungió como ministro de turismo para exaltar las bondades del canal interoceánico. Es parte de la nueva campaña, canal interoceánico, bueno hasta para bañarse. En su nuevo carácter de asesor presidencial todo propósito, Telemaco asistió también a la audiencia con la Comisión de Derechos Humanos en Washington para explicar cómo el canal le dará agua a toda América Latina. Próximamente, Talavera viajará a la cumbre de la OPS, donde disertará sobre las propiedades curativas de el lodo de la zanja, remedio infalible para la tiña, el mal de ojo y el eczema crónico, un producto exclusivo de albaniza. Y en las Naciones Unidas, Telemaco hablará sobre cómo el canal va a unir a los pueblos de China y Nicaragua. Y ante el Fondo Monetario Internacional, Telemaco demostrará cómo elevará el Producto Interno Bruto de al menos dos docenas de ciudadanos nicaragüenses. El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, entregó la presidencia y abandonó el acto oficial a bordo de su Volkswagen del año 1987, valorado en 1.800 dólares. Palmado, dijo el comandante Ortega, es de su Mercedes-Benz de 90 mil dólares. Dime qué carro manejas y te diré quién eres. Centenares de conductores que llevan su propio vehículo al depósito de la alcaldía se quejan de una grúa fantasma cuyos servicios deben pagar aunque no la utilicen. La verdad no sé de qué se quejan, si la alcaldesa de Managua también es fantasma. Estados Unidos sancionó a siete oficiales del gobierno venezolano de Nicolás Maduro por violaciones contra los derechos humanos. Maduro protestó vehementemente porque no hay nada más revolucionario que tener propiedades, negocios y cuentas de banco en Estados Unidos. Lejos de amilanarse por las sanciones, Maduro viajó a Nicaragua para participar en la marcha de solidaridad organizada por el gobierno de Daniel Ortega. No sabemos qué araña le picó, pero al día siguiente despertó con superpoderes. Marvel está considerando la producción de una nueva franquicia alrededor del personaje de Supermaduro. Apple lanzó al mercado un reloj de pulsera que puede llegar a costar entre 350 dólares en versión deportiva y una versión de lujo de hasta 17 mil dólares en oro de 18 kilantes. El primero se llama Edición Mujica y el otro Edición Ortega. De esta manera llegamos al final de esta edición de La Última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede inventar. Buenas noches. Y así llegamos al final de esta edición.